Tarde nublada, como iniciaba el encuentro el día de hoy desde la cancha del Nacional. Ambos onsenos se saludaban antes del inicio del mismo. Iniciaba de izquierda hacia derecha Ferretti. De izquierda hacia derecha Estelí, es el que iniciaba. De derecha hacia izquierda el Chombo, dirigido por Glenn Blanco. Es la primera jugada de peligro por parte del Real Estelí. El disparo de pierna derecha de Vieira, que se iba por encima de la valla de Randa Laguinaga. Luego, en esta jugada, el rebote que le quedaba a Tulio López. Quería romperle la valla a Vega, pero estaba atento Vega. Y aquí no podía ejercer contacto ni Matamoros ni de Sousa. Este es el gol del Real Estelí. Cortesía de Brian Ordóñez. Un buen cobro por parte de Carol Medina de pierna izquierda. Se anticipaba ante la marca de Monserrat Brian Ordóñez. Y así conseguía su cuarto, tanto en 10 partidos como titular. Con la camisa del Tren del Norte ponía el 1 por 0. Luego, esta jugada de Vieira, que hubiese sido un gol espectacular. Le pega de pierna derecha. Y sobre la base del poste, en el costado izquierdo, es como se termina escapando. Esta fue la jugada de Vancey Hernández, que hubiese sido un golazo por la personal que hizo, como la había bajado de pecho. Y así finalizaba la primera parte de este encuentro. En el segundo, ya con los faros del Nacional prendidos, le quedaba el rebote a Abel Méndez. No podía guardar el esférico Jason Vega. Y en el otro rebote, el que le pegaba de pierna derecha, una especie de punterazo, era de Sousa para poner el empate en el marcador por parte del Walter Ferretti. Luego de eso, Ferretti desapareció del encuentro. Se estaba conformando con el empate. El que llevó los hilos de todo la parte complementaria fue el Real Estelí. Miramos jugadas como esta, donde se dormía Dijon Forbes. Fueron latigazos los que pegó nada más el Ferretti en la segunda parte. Nuevamente Forbes, y el que estaba atento fue Vega. Y la última, si no mal recuerdo, fue el tiro de esquina, que intentaba hacer de manera olímpica Abel Méndez. Cuando vemos la reiteración de esta jugada. Aquí Marvin Fletes llegaba bien a hacer el recorte defensivo. En esta, estaba en posición adelantada Fletes, pero igual atento Randal Aguinaga para evitar la caída de su arco. Y no se le daba todavía el segundo gol al Real Estelí, al equipo del Tren del Norte. Esta es la de Abel Méndez. Muy bien, estaba atento Jason Vega para evitar la caída de su arco. Y en esta jugada, Brian Ordóñez se quita a Aguinaga, que choca lamentablemente con el rostro. Se rompe la nariz y de pierna izquierda la manda a guardar Harold Medina. Al minuto 90 más 5, mismo minuto, donde también consiguió el empate en Guatemala, Harold Medina. Desde el punto de penal y de esta manera se queda con los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.